Buenas, ¿qué va mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy pero muy bien y que Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Harry Blanco para aquellos que no me conocen y el día de hoy les doy la bienvenida una vez más a mi canal. En esta oportunidad me encuentro en la ciudad del Vigía, Estado Mérida, en mi país Venezuela. Ciudad donde vivo hace unos más de 7 años y medio, ya tengo viviendo en esta ciudad y este es uno de los puntos más emblemáticos de esta ciudad, el famoso Tracking. La tienda por departamentos más grande de toda Venezuela tiene presencia acá en la ciudad del Vigía y hace muy muy poco fue remodelada por completo y muchos de los que me ven y me siguen, que son del Vigía o incluso del Vigía, pero en otros países me han estado pidiendo, Harry, ¿cómo quedó el remodelado Tracking del Vigía? Bueno, eso lo vamos a estar descubriendo en este video, no te despegues, quédate hasta el final. Ojo, antes de comenzar, cabe destacar que esto no es una mención pagada, no es publicidad, simplemente mucha curiosidad de cómo quedó remodelado y cómo está por allá adentro. Así que sin tanto bla, 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 ahora sí entremos a ver cómo está el Tracking del Vigía remodelado. Remodelado, acompáñame. Por allá todavía se ven unas cuantas personas remodelando lo que es el logo, como que todavía no ha finalizado de pintar, pero aquí sí se nota bastante desde ya, todo esto que está por acá no estaba antes, vamos a ver qué nos encontramos. Y la entrada ahora es acá por esta rampa eléctrica, podríamos decirle, es por acá por esta rampa eléctrica, anteriormente era por allá, pero por allá está cerrado en esta oportunidad, no sé si logran ver la transformaría allá abajo. Así que la entrada es por esta rampa, esta es la primera gran diferencia que nos encontramos, y a los alrededores algunas otras tiendas, pero nos vamos por acá entonces por esta rampa eléctrica, a ver cómo nos la encontramos, uy, que se me caigo, vamos a ver. Creo que le subieron bastante el nivel, miren ustedes cómo se ven esta oportunidad. Parece como que estuviéramos llegando a una tienda quizás de lujo. Vamos a ver con qué nos encontramos en este hermoso lugar, remodelado lugar. Acompáñame. Y bueno, ya nos encontramos aquí dentro del trackie, observen, de verdad que sí está bastante, bastante cambiado. Creo que acá vamos a esta línea, donde estaba la entrada anteriormente. Y ahora miren cómo es esto de inmenso, por allá como que lo que era la feria de la comida, es por allá. Para los que sean del vigía, que alguna vez hayan visitado este trackie, entenderán dónde estamos ubicados. Aproximadamente, miren ustedes, esta área de caja, anteriormente no existía evidentemente. Y por acá quedaba lo que era una feria de comidas. Veo algunas tiendas, deben acercarme para allá también ahorita en un ratico a ver qué es lo que hay por allí. Pero miren ustedes cómo quedó, lo pusieron mucho más grande y les pusieron otros departamentos. Por ejemplo, esto que está por acá, de artículos personales, anteriormente no se encontraban dentro de esta ciudad. Obviamente en otros trackies, otras ciudades sí, pero aquí no. Y ahora tenemos en este segundo piso, vista hacia el estacionamiento. De ahí están los carros parados, miren cómo está la vista por acá. Y así vemos la tienda. Creo, creo que hasta ahora no está 100% finalizada. Pero sí se nota bastante la mejora. Incluso por allá hay unas escaleras automáticas, no sé si para allá irán a hacer otra área hacia arriba, otro piso. Pero hasta ahora sí cambió bastante, bastante. Pero yo sé que a ustedes también les interesa saber más o menos qué precios se consiguen, qué podemos conseguir acá en este famoso tracking. Así que esto apenas comienza. Sigamos haciendo un recorrido por acá. Y bueno, esto fue el poco espacio que quedó para el área de la feria de alimentos. Todo esto antes era toda la feria. Prácticamente toda esta área que está por acá era la feria de alimentos. Ahora todos estos locales están cerrados prácticamente en su mayoría. Este famoso pollo Arturo, pollo frito venezolano, sí quedó acá dentro del track. Por allá hay otro restaurante, por allá hay una venta de perro calientes y una tienda por acá de telefonía. Es todo lo que quedó en esta área y también tiene el área de baños. Por acá hay algunas cosas para el hogar, algunos muebles. Ejemplo, por acá está un set de sillas con taburete acolchado, 225 dólares. Supongo que son estas sillas con el taburete, sin el cojín, evidentemente. Supongo yo que son las dos sillas con los dos taburetes, seguramente. El cojín solo, este que está por acá, vale 15 dólares. Y por acá están otros muebles, observen ustedes. Dos mesas auxiliares de mármol, 370 dólares. Y todo este sofá de tela que está por acá, bien bonito la verdad, 990 dólares. ¿Qué te parece a ti? Obviamente sin los cojines pequeñitos estos que están por acá, es solamente el sofá, 990 dólares. Cada cojín vale 15 dólares. Y algo que me encanta bastante y sueño con tener, es una de estas famosas sillas gamer. Para, bueno, uno estar más cómodo a la hora de editar. Y esta dice silla de juegos de elevación, 200 dólares. Y este modelo en 300 dólares. Estas son muy buenas porque tienen aquí su almohadita en la cabeza para que la cabeza no te quede en el aire. Pero bueno, 200 y 300 dólares, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cara o barata? Déjalo en los comentarios. Por acá estamos en el área de nevera. Mira, por acá hay unos juguitos naturales con unas bolsitas interesantes en 39 centavos. Aquí hay leche de coco original, un litro en 3.75, 0.40. Por acá, estas son las leches de almendra. Y la leche de almendra vale 4 dólares. Y por acá hay algunos pasillos pues con alimentos. Por ejemplo, acá está el arroz. Este arroz me parece económico, la verdad. Mira, ve, 0.90, dice que es mari superior, 0.90 centavos de dólar. Está la sal. La sal, si no le veo el precio. Vamos a ver si conseguimos el precio de la sal. No, no vemos el precio de la sal. Quién sabe cuánto costará. Pero hay otros artículos por acá. Mira, en esta carahota negra, 900 gramos de carahota, 2.40 centavos. La arveja amarilla, 1.10. Es medio kilo de arvejas amarillas. Por acá el aceite de oliva. Esta presentación de aceite de oliva. El pote, el envase es de plástico, no es de vidrio. Dice que tiene 500 ml en 4.50. ¿Qué les parece esta presentación del aceite de oliva? Que no es vidrio. Bien interesante. Ahí pasa. Y por acá hay más artículos. Miren, por acá hay una leche en polvo completa, 900 gramos, 7.50. No sé qué tal será esta marca, pero el precio estaría aceptable a comparación con otras marcas en Venezuela, 900 gramos. Incluso te puedes llevar un agua mineral de 8 litros, un pote bastante grande, en 3 dólares con 40 centavos. La verdad, esto cambió tanto que ya no sé qué parte pertenecía a la tienda anteriormente y qué parte era la feria, qué parte era como el centro comercial. No lo sé, porque ahora se unió todo esto y quedó realmente inmenso. Incluso me dicen que tuvieron que contratar nuevas personas, o sea, generaron unos cuantos empleos más y ha sido como muy llamativo y se ha volcado muchas personas a asistir a este ciudad traqui de la ciudad del Vigía en los últimos días, en las últimas semanas. Por acá estamos llegando como a una zona, por ejemplo, esta cama para perros, 65 dólares. Por allá hay almohada, cama individual en 350 dólares. No te viene con el oso por si lo preguntas, pero vale 350 dólares esta cama individual. Puedes verla por allá. Y bueno, por allá al fondo se logra ver mi familia, porque vinimos a conocer el nuevo traqui en familia. Por allá está mi papá con Cristal, mi hermana Karen. Por allá está mi esposa con mi hermanita Kelly. Viendo algunas cosas, mira, por acá puedes encontrar set de edredón, por ejemplo, este que viene con tres piezas en 30 dólares, que sería este mismo. Set de edredón, tres piezas individual, 30 dólares. Y así pues, muchas más cosas. Este osito que está por acá te vale 30 dólares. Este peluche, osito de peluche, 50 centímetros, 30 dólares. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se ve esto? Realmente se ve inmenso. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno amigos, en este momento pues me acabo de dar cuenta que solamente está funcionando esta segunda planta. La planta de abajo no está habilitada, no podemos ingresar hasta allá. Así que todo lo que estaba abajo pues lo subieron para acá y habilitaron solamente esta segunda planta por completo. Ya les voy a mostrar dónde me di cuenta de eso, mientras seguimos paseando por acá, por los pasillos de este lugar acá, Venezuela. Por acá en el centro estaba pues por el lugar anterior donde se subía al segundo piso y está totalmente cerrado. Ya no se puede subir por allí. Ahí estaba pues el ascensor y las escaleras mecánicas y evidentemente están todavía trabajando en esto y no está habilitado para que las personas puedan subir por allí. Observen ustedes cómo está el movimiento, por ejemplo acá hay ropita, miren oferta, de 12 queda en 7.20, de 5 queda en 3 porque me dijeron que hay un 40% de descuento en el área de niños, niñas y adolescentes. Miren, miren ve, esta área que está por acá. Por acá está el área de colores que alumbran, colores fluorescente. Observen, todo es verde, fluorescente, naranja, colores que llaman mucho la atención. No sé si a ustedes les parece igual alguno de los precios acá. Por ejemplo esta blusa sencilla, 4 dólares unicolor y este jean para damas, 15 dólares. Por allí hay pantalones en 15, chores en 5. Algo súper interesante es que Traki anteriormente se caracterizaba por ser un sitio económico donde las personas venían a comprar ropa a muy buen precio sabiendo que no era la mejor calidad. Sin embargo actualmente no son ya los más económicos de Venezuela para nada, pero sigue manteniendo esa calidad no tan excelente. Obviamente hay productos que son excepción que puedes conseguir acá tal vez una oferta y te salga de buena calidad, pero lo común es que no sean tan duraderos en el tiempo y ahora no con tan buenos precios. Por ejemplo esta blusa para damas, 10 dólares. Evidentemente con 10 dólares quizás en otro lado te puedas comprar algo de más calidad, pero así se ha convertido esta tienda en los últimos tiempos. Mientras que en años anteriores era súper famosa en Venezuela porque absolutamente todo era súper súper barato. Aún así siempre es un sitio interesante para venir a recorrer en familia y ver si consigues una de esas ofertas que creo que es lo que la gente más busca en este lugar. Cazar, conseguir esa oferta que aunque no es de la mejor calidad seguramente te pueda sacar de más de un apuro. Por cierto es oficial, este es el primer video que estamos grabando con la nueva GoPro Hero Night Black. Que si no viste ese video te recuerdo que vayas a verlo, te lo dejaré en la descripción y por aquí arriba para que vayas a ver mi nueva adquisición para este canal y este es el primer video. ¿Habías notado el cambio de cámara? Déjalo en los comentarios. Y bueno cabe resaltar y acotar que siempre la zona donde hay rebaja que en esta oportunidad es el área de niños es el área donde más personas nos podemos encontrar. Por acá hay unas cuantas personas viendo los productos en ofertas que como te dije el 40% en toda esta área que es de niños, niñas y adolescentes y está en promoción. Para que te hagas una idea, mira estos conjuntos, estos bodys que están por acá marcan 8 dólares pero con la oferta te queda en 4.80 centavos de dólar y así con toda esta área de niños, niñas y adolescentes. Este por acá es otro ejemplo que costaba 12 y quedó en 7,20 y es el área donde más personas nos podemos encontrar. Amigos, observen este oso de peluche que es mucho más grande que yo, 170 dólares, esto mide fácilmente 2 metros y algo más. Es largo, es grandísimo, nada más las patas miren todo lo largo que es, wow, 170 dólares y de ahí hacia abajo hay otros precios, 45, 100 y también tiene el 40% de descuento porque esto en teoría sería para niños, interesante ¿no? Aunque yo no creo que un niño quiera comprar un peluche tan grande. Yo creo que esto lo compraría un hombre arrepentido a su pareja para que lo perdone. ¿Qué opinan ustedes? 170 dólares menos el 40% de descuento. Observen ustedes estos zapatos casualones, 25 dólares, está este modelo casual que a mi parecer es más bonito que este por ejemplo. O sea, es prácticamente el mismo zapato, solo que tiene esta formita aquí y este vale 25 dólares y este vale 25 dólares. Pero vale lo mismo y es para que te lo pongas con una pinta así parecida, así casual, quizás para un evento no tan formal pero interesante, elegante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Comprarías este par de zapatos en 25 dólares? ¿O te irías por unos más clásicos así blancos todos? Igualmente 25 dólares. El área de caballeros quedó por este lado y es el área más vacía de la tienda y no en cuanto a variedad, en cuanto a ropa, no. En cuanto a personas, literalmente veo pocos caballeros por acá adquiriendo prendas, literal, observen, o sea, no es mentira. Casi no se ve nadie, por allá hay un señor por allá a lo lejos, por allá hay una pareja también viendo quizás unos chobres, unos pantalones. Pero es el área más vacía de toda la tienda, ¿a qué será que todo está caro por aquí? O a los caballeros no les interesa comprar tanto. Por ejemplo, un conjunto de pijamas, bueno, yo lo compraría por ejemplo esto, mira, vale 12 dólares este conjunto de pijamas. Este mono igualmente 12 dólares. Esta tonelada sí me parece tal vez un buen precio, mira, 3 dólares esta tonelada unicolor para caballeros. Para que la puedas combinar con más cosas, 3 dólares, está beige, gris, otra vez gris plomo, un azulito, ¿qué les parece a ustedes? Y por acá está esta variedad en el área de caballeros. Nos acercamos nuevamente a esta zona que fue por donde prácticamente ingresamos, que por allá se ve el estacionamiento. Y el área de cajas está conformada por 20 cajas, tiene 10 cajas de este lado, al lado izquierdo de la entrada, y al lado derecho tiene otras 10. Sin embargo, en esta oportunidad están funcionando nada más estas 10, que están en el lado izquierdo de la entrada, y las que están en el lado derecho no están funcionando. Pero son bastantes cajas, son 20, o sea, nada más con 10 creo que son suficientes. Estas serían las otras 10 cajas. Por cierto, miren, acá reciben formas de pago, tienen Cell, Chase, Visa, Mastercard, American Express, y la cotización del día es el dólar al Banco Central de Venezuela, 8,21. Y el euro al Banco Central de Venezuela, 8,07. En Venezuela en estos momentos el euro vale menos que el dólar. ¿Qué les parece? Ahora pusieron pantallas LED que cambian la información que colocan aquí. Observen esto nuevo que nos encontramos en Traki, en el cual tú puedes poner a cargar tu celular, tiene USB tipo C, el antiguo, y para iPhone el lighting. Tú metes tu teléfono allí, te ponen una clave y tu teléfono queda cargando así como está este aquí adentro, se pone en rojo y en verde cuando está disponible. ¿Qué les parece esta nueva tecnología? Acá, carga tu teléfono. Si te quedas sin batería, ya sabes dónde puedes venir a cargar tu celular. Incluso vienen personas asiáticas, chinas, ahí están dos mujeres asiáticas a comprar en Traki. Amigos, observen este billete verde, no son dólares, son bolívares. Este billete es de 50 bolívares, uno de los más altos, que muy poco se ve en Venezuela actualmente que alguien tenga bolívares. 50 bolívares son como 6 dólares aproximadamente, tal vez un poco menos, pero ¿qué les parece este billete? ¿Qué tal? ¿Ya lo conocías? Yo realmente primera vez que lo veo, primera vez que tengo uno en mis manos mejor dicho. Bueno mi gente, ya vamos bajando por esta rampa, que no son escaleras mecánicas, sino rampa mecánica como quizás hay en los aeropuertos, en algunas estaciones de metro, en Caracas, Venezuela. Y bueno amigos, ya estamos fuera de este centro comercial, tienda por departamentos, ciudad comercial, como también se le conoce a Ciudad Traki, de verdad que si cambió bastante, incluso tiene como más vida ahora. Sin embargo, ¿qué te parecieron a ti los precios? ¿Qué te parece este nuevo modelo? Me estuvieron comentando que en el piso de abajo van a abrir un Multimask, que es una tienda también muy famosa en Venezuela en los últimos meses. Pero quiero que me dejes en los comentarios, ¿qué te ha parecido este recorrido? ¿Qué te parece cómo remodelaron el traki acá en la Ciudad del Vigía? Por cierto, ¿qué te parecieron los precios? Eso para mí es muy valioso, que me dejes en los comentarios, ¿qué tal te han parecido los precios? Pero bueno amigos, esto ha sido todo por este video del día de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir, suscríbete a mi canal. Y mi gente, me puedes seguir en Instagram como arroba harilblanco. Sin más nada que decirle, te deseo un lindo día, una linda tarde o una feliz noche. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.